cómo les va cazadores aquí elvis y fíjense que había subido este vídeo en la mañana pero me hicieron una crítica muy buena en el sentido de que si yo no explico el run quién cuernos más lo va a hacer si todos ya se fueron al garchin impact y los poquitos que quedamos cubriendo lo que es el monster hunter ni siquiera pueden hacerle un sub 10 a fatales así que la crítica es fundada y baje mi vídeo que ya había publicado y ahí les va de nuevo pero esta vez no me voy a tirar a la maca y se los voy a comentar porque ciertamente si no lo hago yo quién lo va a hacer y bueno vamos a darle como pueden ver ahí caí porque traté de agarrarle la cabeza a fatales técnicamente la idea al principio es hacerle un poquito de daño al pecho más que nada ablandarle el pecho dispararle unos 34 disparos al pecho y esperar a que caiga para que su cabeza se quede en el suelo para que le puedas tomar la cabeza y como está en cuatro patas puedas estrellarlo contra la pared de ahí en fuera es simplemente apuntarle al pecho y disparar disparar y disparar también pueden usar lo que es el secuaz escudo hormiguero que les va a servir como un señuelo pero yo la verdad prefiero usarlo en la segunda etapa donde si lo vas a necesitar vale como pueden ver estoy usando lo que es el manto tanque con el cual puedo aguantar hasta 23 golpes con suerte pero realmente para mí el límite son dos golpes y hasta ahí así que ahí es cuando ya tienen que frenarse y pensar en curarse como estamos usando una build que utiliza lo que es el a la salud completa pues tienen que tener eso en cuenta porque el gran truco de esta build es que tienes que hacerle un daño superior a los 50 a fatalis para que puedas pasar rápidamente de tapa y puedas aprovechar bien esos mantos sin los mantos este run podría decirse que está muy cañón y bueno la primer variante que vamos a hacer porque muchos prefieren en estos momentos lo que es utilizar lo que es la metralleta yo la verdad a mí me gusta más este estilo siento yo que es más útil porque al final voy a tener menos tiempo contra un fatalis que utiliza lo que son las flamas azules vale entonces ahí utilizo lo que es el arpón paralizante y voy sobre su pecho vale apunto ahí precisamente en ese punto entre lo que es el pecho y los brazos me parece que es uno de los mejores puntos porque hay un punto que es un poquito superior pero es un poco riesgoso porque ahí si le puedes pegar a los 56 57 puntos de daño pero si no le pegas bien este falla entonces si es un poco complicado y yo la verdad prefiero hacer todo el daño posible lo más rápido posible entonces ahí seguimos con la idea de que seguimos disparando al pecho por ahí debe estar lo que es el señuelo efectivamente ahí está el señuelo y además tengo otro señuelo y ahí aprovecho para ablandarle lo que es el pechito otra vez porque ya se le debe estar por quitar lo que es el efecto ahí casi me rostiza el buen fatalis pero apenas pude sobrevivir si está canijo este cañón pero seguimos cuál es el punto le seguimos pegando al pecho o sea ese es nuestro principal objetivo pegarle pegarle al pecho sale y como tenemos el manto temporal podemos ser un poco descuidados y pegarle hasta morir ahí conseguimos hacer ya el daño suficiente para pasar a lo que es la tercera etapa sin embargo como pueden ver apenas y me va a dar tiempo para ocultarme del dracarys no del súper dracarys número 2 aprovechamos este tiempo para lo que es curarnos y bufearnos en ataque aquí yo opto porque vamos a usar lo que es el segundo arpón paralizante y lo que hago aquí es como está distraído el fatalis yo aprovecho para recargar mi arma y esperarlo para usar el arpón vale ahí se lo aplicamos y vamos sobre su pecho ya saben ahí entre lo que es el bracito y el pecho que le brilla ahí deberíamos hacerle más daño pero bueno se hace lo que se puede y le seguimos pegando ahí está el flamazo azul hay que tener cuidado ahí me dio un llegue tenemos más cuidado con esas flamas azules y otra vez ya tenemos lo que es el manto de firmeza para aguantar un golpe o tal vez dos y con mucha suerte ya le hicimos el daño suficiente que ya se fue a hacer otro dracarys y muchos prefieren aquí utilizar lo que es el disparo explosivo hacerle unos stickies en el aire yo la verdad prefiero prepararme porque le voy a hacer el truco de la cortina de humo aquí inmediatamente ahí que fatalis toca el piso yo lanzo las bolitas de humo como pueden ver está distraído no me ubica es como no es un bug chicos es como un truco pero no no entra así como error del sistema del juego no es realmente un truco que digamos que un poquito se saben y deberíamos difundirlo vale entonces ahí le seguimos pegando como pueden ver está en cuatro patas pero sigue estando en su modo rabioso y ahí ya le hicimos el daño suficiente para que proceda a hacer otro dracarys volador y como siempre le vamos a propinar la misma receta me pongo a crear más bolitas de humo me bufeo en ataque y ya estoy planeando mi siguiente movimiento utilizo mi cortina de humo pero aquí me estoy dando cuenta que ya tengo lo que es mi manto mi manto temporal donde tengo las joyitas de la artillería pesada pero cometí un error y si eso sí lo acepto porque en ese momento en que pisó el suelo debí haberle ablandado el pechito para hacerle 86 90 de daño más o menos pero bueno aquí cometí otro error porque lo que debía haber hecho es ablandarle el pecho créanme pierdo mucho dps pude haberle bajado 30 segundos al reloj si le hubiera ablandado el pecho en el momento en que estuvo ahí en el suelo vale eso fue un error mío y yo lo acepto vale entonces ahí sufro las consecuencias de ello porque estoy haciendo 37 de daño por perdigón entonces si la cajetí ahí es un error técnico pero bueno eso casi me cuesta hacerlo en 9 minutos no creo que lo haya podido hacer en 7 sinceramente pero bueno es un buen tiempo la idea era hacer sub 10 y es lo que conseguí como pueden ver sigo teniendo lo que es el mantito y es que esa es la clave como ustedes saben si utiliza las llamas azules si me pega una vez técnicamente estoy muerto sale y como pueden ver si no estoy cerca de él puf o sea mi daño es shit es mínimo ínfimo chiquito ahí ya se me acabaron los mantos y puedo morir jajaja eso es lo divertido de este run y como ven ahí me va a fusilar y que creen por eso uso la evasión más 4 en este run porque si no ahí hubiera muerto miserablemente y eso fue todo compañeros cazadores voy a tratar de comentarles ya todos mis vídeos la verdad que me di permiso la otra vez porque si estaba enfermo y la verdad si no hay justificación para que no les pueda comentar este vídeo les agradezco la crítica y sobre todo cuando es fundada con la mano en la cintura bajo mi vídeo y lo vuelvo a hacer vale porque yo lo que quiero que quede claro es que yo siempre los voy a apoyar y voy a tratar de dar lo mejor de mí y eso sería todo colegas cazadores suscríbanse si aún no lo han hecho activen la campanita para no perderse de ninguno de mis contenidos dejen su like si les gustó el vídeo apoyen al canal con su like porque ya ven a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón y ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós y